¿Qué onda bandita? Y hoy nos encontramos en... En Barrio Chico. En Barrio Chico. En el mero rincón del barrio, aquí en el barrio de Analco, Las Conchas 670, lugar de los grandes eventos. Exacto. Es el lugarcito acogedor. Buenos eventos. Sí, donde nacen y se hacen los grandes eventos. Y donde se hacen los borrachos también, porque miren, qué ricas cervezas tenemos aquí. Diario tengo cerveza. Bueno, aquí yo, la Agua Santa. Agua Santas. Yo quiero hacer una observación nada más. Los borrachos ya vienen hechos y aquí solamente vienen a desarrollarse. Pues miren, también pueden venir a hacerse aquí. Sí, vienen a desarrollarse y a aportar un poco y a compartir un poco. Justamente, digo, qué chido que vienen. La verdad, y bueno, la idea de invitarlos, aparte de disfrutar su compañía y de cotorrearla, es platicarles un poco sobre esto que estamos aquí maniacando y trabajando. Una sorpresa. Una sorpresita que nos tiene Barrio Chico. Como el otro día que estuvimos platicando, ya ven que les comentaba que hacemos una serie de bebidas, porque no solo hacemos chela, pues hacemos algunas bebidas experimentales. Y en esta ocasión estamos trabajando en un gin mix. Estamos ahí maniacando un poco en hacer una mezcla de ginebra con nuestra Agua Santa, que es una de nuestras bebidas estelares. La banda sabe por qué, pues de excelente sabor, deliciosa para crudiar. Para la cruda. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea de trabajar y mezclarla con ginebra y aprovechar para mezclar con algunos otros elementos, como los pétalos de rosa y los frutos rojos. Hemos estado haciendo algunas pruebas y ahorita ya nada más estamos acá como en la etapa de pulirla, de hacerla homogénea, que sea siempre, bueno, que esté estandarizado para que la calidad de la bebida sea siempre la misma, ¿no? Y que sea lo que la banda se merece, por supuesto. Por supuesto, es una bebida infusionada con CBD, igual lleva 0.5% de cannabidiol, como la mayoría de nuestras bebidas. Algo bien. Y, pues digo, tenemos un renombre que sostener, digo, hay tanto trabajo que nos ha costado. Pero sí, y bueno, esta bebida se llama la Selly, se va a llamar la Selly, bueno, se llama porque ya está a punto de, sí, la Selly es, la Selly es, es algo, sí, es una persona muy, muy importante, ¿no? Acá en mi vida, este, y, bueno, pues ahí va para la Selly, en honor de la Selly. Sí, ahora vamos a esperar a que vuelva porque anda de viaje también para su destape y que venga y ella nos la presente y que la conozcan también de primera persona, ¿no? Pues que viene a la Selly, vamos a la Selly. Sí, ya. Y bueno, también, este, nos van a acompañar un grupo de unos buenos camaradas que ellos se dedican al arte urbano y, bueno, es el tema de la Selly, van a intervenir algunos de los muros aquí de Barrio Chico, ¿no? Ahorita les andábamos haciendo manita de puerco, incluso decían, no, 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 yo no quiero salir, sí, que venga para que nos platique también. Invite a la banda a que vengan y que vean este día de la presentación de la Selly, pues también que ellos nos presenten parte de su obra, porque este muro es el que van a intervenir, quedamos, ¿va? Este que tenemos de fondo. Este muro, sí, ya. O sea, desaparecen esos honguitos tan cool, es una chévere. Sí, ya, la humedad. Mientras te tomas una, te viajas. Te amenizas, te vienes a la Lucina. Digo, la neta es que ya la humedad ha hecho su chamba y ya están un poco... Sí, ya le hace falta su renovadita. O sea que vamos a tener una experiencia 3D, ya acá, a todo lo que da. Efectivamente, vamos a... Tú eres la artista que va a hacer... Sí, sí, yo y mis otros dos amigos. Me pasó acá a él. Son las tres personas. Ajá. Ah, qué chingón. Y que tienen pensado más o menos aventarse aquí. Digo, obviamente sorpresa. Algo psicodélico. Pero algo psicodélico. Ya, eso. Ay, güey, ya hasta me tembló la mano. Hasta me tembló la mano. Que algo bien saico. Entonces hay que venirnos preparados para pasarnos la super cool. ¿No? Y disfrutando de la celi. Si ya sientes, relaja. Exactamente. Prepárense para esa nueva bebida con ginebra. Que sea una experiencia completa, inmersiva, ¿no? Una experiencia inmersiva. Ahora que está tan de moda este con lo de Van Gogh y ahora está Da Vinci, creo, ¿no? Entonces hay que hacerlo acá que sea chido. Pero de barrio. Mucha psicodelia, claro. Claro, claro. Mucha psicodelia, mucha buena vibra y mucho cotorreo, ¿no? Como siempre aquí en Barrio Chico. Sí. Pues bueno, vamos a estar al pendiente de las redes sociales para que vean cuándo va a ser el destape. No se pierdan las publicaciones previas que vienen, muchachos, por favor. Para ponerles el día del destape de esa nueva bebida. Porque no es cerveza. No es cerveza. No es cerveza, no. Es una bebida preparada con guasanta y ginebra. Sí, entonces va a ser rica. Un gin mix, la idea es una bebida preparada, es un cóctel como tal, es un gin mix. Entonces, vamos a hacer que sea cuatro grados de alcohol para que se mantenga dentro de este margen de las cervezas. Y por supuesto con las notitas herbales del CBD, la menta y la magia. Y la magia del barrio, la magia del barrio. Incluso, esto es acá, no lo platiquen mucho, pero estamos pensando en hacer una versión con ponzoña también. Esa está interesante, va a estar interesante. Porque van a tener, y con la intervención de acá de mis bonos carnales, pues va a ser una experiencia inmersiva. ¿Cierto? Sí. Eso, chingado. ¿Cómo se llama este proyecto? Pues no, no, es un grupo de carnales que la neta están haciendo obra muy interesante, muy chida. Y pues me dijo, oye, ¿qué onda? Sí, güey, sí, 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 adelante, adelante, adelante a los Estados Unidos. ¿Tiene algunos murales aquí en Guadalajara? Es nuestro primer mural. Como hemos hecho obras pequeñas, pero más acá, pues es la primera vez. O sea, puras cosas pequeñas, aquí quiero hacerlo. Ajá. Estaría yo en toda una salida ahí, haciendo la invitación acá, ven. ¡Caigan en mis redes! Hay que decirle a la Celia, a ver si está de acuerdo, que salga ahí, va a decir, no, 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 usted. A mí no me meten en casa. A mí no, no, estás loco. ¿Vamos a dar algunas ideas para ver cuál les salga más? Ah, va, 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 sí, pues que la banda participe. Sí, que la mande mensajitos aquí, vamos a dejar las redes de Barrio Chico, las redes de, bueno, las redes ya las van a saber de nosotros. Y compartan ahí sus ideas en Barrio Chico para ver qué nos animamos. Para que además, bueno. ¿Qué puede aparecer de ustedes aquí? Sí, una vez que aporten, pues puedan venir y vean consolidado y manifestado esta aportación, ¿no? Recuerden que el otro día que estábamos platicando, justo hace un ratillo estaba viendo unos pedacitos del otro día que estuvimos cotorreando. Recuerden de cómo hacemos aquí las cosas, ¿no? Nos sentamos, echamos una buena platicada, una buena chela, tal vez nos fuimos algo. No es cierto, eso no. Nos tomamos algo. Nos tomamos algo y lo comimos con un tabaco, con la chileada. Y de ahí van fluyendo las cosas. La neta es que así yo considero que es cuando mejor salen las cosas. Sí, la neta. Siempre dicen, hay que planear y hay que tener la idea, hay que tener el objetivo de hacia dónde vamos. Pero a veces nos clavamos demasiado en la planeación y es donde valió gorro. Porque ahí nos quedamos empantanados, ¿no? Planeamos, planeamos, planeamos. Porque tratamos de que todo salga perfecto la primera vez. La neta, no, pues todo se trata de prueba y error, prueba y error. Y a echarse mucha saliva detrás de las orejas. A ver si queda así. Que pase lo que tenga que pasar. Exactamente. Efectivamente. Pues bueno, ahí está la invitación. No se queden en las redes y estén al pendiente. Y que nos sigan aquí, por supuesto. Cada semanita estaremos aquí subiendo algo de contenido. Tenemos algunas ideas ahí que se están cuajando. Estamos ahí macerando. Y habremos de tener siempre el aparador de aquí de Conrayito y David para que estemos anunciando lo que estamos trabajando y que venga la banda, ¿no? Claro que sí. Sí, la neta hay que apoyar. Porque la neta, esta cervecería, la neta, otra cosa. Véanos qué a gusto estamos. Yo quiero más cerveza. Si están estresados, vénganse aquí. Sí. Se desestresan bien, perro, y rápido. Sí. Rápido. Pues bueno, hacemos la otra vez de invitación. No se la pierdan, por favor. No se pierdan las próximas publicaciones, muchachos. Y estén al pendiente. Y vamos a emborracharnos. Vamos a emborracharnos. ¿Qué nos mama? El puto exceso.